Ok, esto no es algo que realmente yo quiera hacer, pero lo hago porque tengo un compromiso. Hola, soy RayDot y mi nombre es RayDot, justamente lo que estoy diciendo, rayos, este puto juego me pone muy nervioso. Bienvenidos a Five Nights at Freddy's 2, la verdad me han llegado a pedir un par de veces que juegue algún juego de Five Nights at Freddy's. Yo he visto jugar a otro youtuber, me parece un juego chévere para jugar, pero no un juego chévere para yo jugar. Sobre todo teniendo en cuenta que yo soy muy cobarde, ya lo he dejado muy claro cualquiera que me conozca, sabe lo midoso que soy. Y estos juegos de Five Nights at Freddy's son una mierda, no en el sentido de que parezcan malos, a mi me parecen muy buenos. En el sentido de que son una mierda para el jugador, porque te patean en el trasero. Ok, no sé hasta dónde voy a llegar, se busca ayudante, gran reinauguración. Bla 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 bla, que puede salir mal, 100 dólares a la semana. Excelente, maravilloso. Ok, no tengo ni quiera mucha idea de los controles, la verdad sea dicha. Solamente... Oh, finalmente... Ahora sí. Ay, no me interesan las malditas llamadas. Igual si estuviera jugando en inglés... Oh, por Dios, eso me asustó. Oh, por Dios. ¿Cómo me quito eso? ¿Cómo me quito eso? ¿Cómo me quito eso? ¿Qué fucking estoy haciendo con mi vida? Quítate eso. No, debía haberla dado Mood a la llamada. ¿Cómo? ¿Cómo se quita esa cosa? Ok. ¿Cómo se quita? ¿Cómo se quita? Oh, genial. Voy a morir. Voy a morir. Genial, excelentemente espléndido esta mierda. ¿Por qué hundo todos los botones y no se me quita la cámara? ¿En serio? Amigos, amigos. Ok, una cosa es que yo muera por malo. Y otra cosa es... Que no sea capaz de quitarme la... La... La maldita... La maldita máscara. No puede ser. ¿Por qué en cuanto salió de una... ¡Tú! Empezó y se la puso. Y además que el sonido de respiración no me ayuda a sentirme mejor. Ok. Si algo me mata en este momento no es justo. O sea... ¿Por qué no me puedo quitar la máscara? A ver. A ver. Tengo que dejar hundido algo. Enter. La M de máscara. O de más en inglés. Ah... ¿Qué es este juego? ¿Esta versión no es en la que aparece el títere? Ok. En serio, estoy hundiendo de todo con la esperanza de quitarme la máscara. Es excelente. Esto es simulador de máscara 2015. Bueno, este juego salió en 2014, 2013 creo. En este juego asumimos el rol de una máscara. Vean cómo podemos alumbrar de genial y asombroso. Por alguna razón, la máscara se me queda puesta. No me la puedo quitar. No conozco los controles. Algo me vendrá a matar en algún momento. O tal vez vaya a pasar esta noche así sin problemas, ¿no? Tal vez, según la posibilidad. Oh, qué bonito es lo bonito. Vean cómo me muero yo de lindo. La máscara no se me quita nunca. Voy a morir. Y nadie lo puede negar. Ah, mi novia dice que me sale mejor cantar canciones de rock. Así que lo haré como cantando una canción de rock. Esta es la historia de un tipo que no se podía quitar una máscara. Estaba rodeado de animales mecatrónicos robo adolescentes. O tal vez infantes porque dentro había muertos niños. Por más que intentaba quitarme la máscara, no se me quitaba. De un día hasta los números y nada de nada. Ningún botón me sirvió. Ninguna letra fue de provecho. Eh, ok. ¿Puedo hacer algo al respecto de esta cosa de advertencia? Ese es el titritero. El títere. Sí, el títere me va a matar. Genial. Asombroso. Títere. Vení, mátame. Títere. Títere. Me vas a matar. Títere. Oh, por Dios. Así era como se quitaba. Ah. ¿Cómo le hago? Uy. ¿Lo salvé? ¿Lo logré? ¿Lo logré? ¿Lo salvé? Simplemente era con el mouse y uniendo todos los botones a viejo y por haber. Y se trataba era del mouse. Ok. Ok. Pero ¿por qué esa cosa tan sensible? ¿Por qué esa cosa tan sensible? Ok. ¿Qué suponen que voy a hacer? Llegué hasta las 3 de la mañana y estoy vivo de pura suerte, la verdad sea dicha. Ok. Aparentemente todo está bien. Ni quiero así seguro de cómo hago para ponerme la máscara. Ah, sí. Ah, ok. Pues todo está bien por ahora. Aparentemente. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Yo estaba totalmente azarado, totalmente. La, 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 la. Ok. Pero justamente cuando todo parecía perdido, descubrí cómo hacerlo. Ok. Vamos bien. Vamos bien. Vamos a tomar en serio el juego. nada nos va a matar, nada nos va a asustar, obviamente todo nos va a hacer daño, ok creo que si logro pasar la primera noche dejaré este vídeo así y luego seguiré jugando la segunda noche en otro vídeo, otro día, porque la verdad este juego me pone muy nervioso, muy mal y ya para mí sobrevivir una noche es como un motivo de celebración, así que pues como que no es que no quiera jugar pero pero si quisiera jugar lo menos posible me hago entender y si de cada día y de cada noche puedo sacar un vídeo que me rinda un buen tiempo pues excelente excelente o sea excelente excelente a ver wow esa esa cajita así que requiere estar reobinada cada ratico no es una cosa pero ok todo bien todo bien muy bien muy bien muy bien muy bien ay debía haber alumbrado primero a la que estaba más cerca no nada nada estamos bien tengo la máscara vamos reobinando ok hasta ahora hasta ahora todo bien de hecho me da mala impresión es que no me siento muy asustado en este momento y eso me indica que cuando menos me lo espere algo me va a matar a ver no salte de aquí salte de este modo alumbré sin querer a la estoy seguro oh mierda máscara máscara la máscara es buena cierto vete freddy vete 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 pa la porra freddy vete pa la porra freddy vete pa la porra freddy vete pa la porra no se va porque no se va porque no se va no se va del país porque no se va hay mamá máscara máscara ay no y ahora la marioneta y ahora la marioneta era la marioneta me va a venir a comer muchachos creo que es el fin o lo logramos lo logramos logramos la primera noche ni sé cómo la verdad ni sé cómo este juego yo apesto jugando este juego apesto jugando este juego no segunda noche segunda noche vea segunda noche no no voy a jugar la segunda noche